Los ciclos biológicos de María Leónza giran en silencio dentro del calendario gregoriano, se sumergen las montañas, baja por las aguas nacientes, vuela por los vientos de las cordilleras, se regenera con la luz de las estrellas, duerme en el océano profundo, disolviendo y despertando sus mil formas. ¡Suscríbete al canal!